nos vamos a manaus arena amazonia de noche vamos a ver nuestro primer estadio de noche porque hemos visto dos en dos de día uno de atardecer y toca uno de noche vamos a jugar de noche vamos a ver hay que dice vamos a ver este este estadio exclusivo acá en score tv primer youtuber a nivel mundial que sube vídeos del fifa world cup 2014 2014 presionó start y nos vamos a manaus el estadio amazonia arena amazonia de noche guau un españa argentina pero vamos a conocer los signos en la iluminación espectacular realmente de grupos realmente todos estos partidos de grupos son importantes no podés regalar puse opciones don vicente me encanta este himno uno de mis favoritos con la marcibeza himno de argentina con tortículos clásica ahí la ven en madrid es el primer partido en la fase de grupos para una selección candidata para ganar el título marito españa la cancha españa que viene con la corona de campeón y por lo que he visto quieren repetir españa y argentina con cuantos puntos en común uno de ellos su fascinación por el fútbol y alfredo de stefano si realmente hay cuando alfredo de stefano vistió las dos camisetas a pesar que con la argentina solamente una copa confederación la copa mérito pero bueno el resto se ha jugado todos los partidos que no han sido oficiales todos amistosos es una cosa muy rana es justo en la selección española mario que podemos fundamentar por historia que no necesariamente hay que arrancar bien un mundial muy bien este fue el estadio de manados en la arena amazona los dejo hasta el siguiente vídeo suscríbanse por favor déjenme hablar por favor suscríbanse al canal compartan el vídeo y ya estamos viendo la fiebre del mundial la copa del mundo brasil 2014 acá en escorotv que nos vemos en el próximo vídeo